qué tal bandita espero que estén muy bien en este vídeo les mostraré cómo cambiar el líquido de frenos a nuestra mod es importante cambiarlo cada año el material que utilizaremos es el que ustedes están viendo en pantalla el líquido de frenos una jeringa un desarmador con punta de cruz una llave 10 milímetros un recipiente para echar el líquido sucio y una manguera vamos a quitar esa tapa ya cubrí todo lo que no quiero que se salpique por algún accidente porque como sabemos el líquido de frenos es muy corrosivo colocamos la manguera retiramos esos dos tornillos y retiramos la tapa del depósito de líquido de frenos las partes que vayamos retirando las colocamos en un lugar donde no haya arena o tierra o polvo aquí la colocamos ahí pues el papel está limpio secamos la parte de ahí porque ahí entra humedad y por la parte de abajo siempre va a haber un poco de líquido de frenos tenemos una gomita secamos aquí tenemos la goma esa que se ve ahí la vamos a retirar igual la vamos a secar vamos a quitar todo el excedente para no salpicar nada porque si eso llega a caer en la pintura o en algún plástico es corrosivo claro no al instante pero es importante no salpicar para prevenir limpiamos muy bien ahora con la jeringa vamos a quitar el líquido sucio si se fijan el líquido debe ser transparente van a ver ahorita más adelante este líquido está muy sucio retirar la aguja para poder succionar mejor vaciamos ese líquido sucio en el recipiente vamos todo todo que quede limpio y no pasa nada que quede limpio limpio y lo es transparente así debería de ser todo ahora aflojamos la purga y comenzaremos a bombear y es muy importante que bombear o que accionen la manigueta despacio porque si la accionan fuerte la misma bomba avienta un poco de líquido hacia arriba y para no salpicar la moto o no salpicar ningún componente vamos a accionar hasta que salga el líquido limpio si el nivel del líquido baja podemos agregar más para evitar que ingrese aire a la línea y nuestro freno no funcione adecuadamente cuando vayamos a cerrar la purga dejen el freno apretado la manigueta bien apretada no la suelten la sierra ahora si pueden soltarla para que no entre aire fíjense vamos a agregar un poco más porque ya hace falta lo que estuvimos purgando ya se tiró al recipiente abrimos otra vez la purga y seguimos accionando la manija hasta que salga limpio repitan esto hasta que el líquido salga transparente y pueden observar ahí como brinca el líquido si yo la accionó muy rápido ese líquido puede brincar a la pintura o algún otro componente de la moto y lo podría dañar limpiamos y es que se nos tiró un poco de líquido para evitar algún daño colocamos la tapa del depósito ajustamos los tornillos retiramos la manguera de la parte de purga de abajo quitamos el bote y probamos el freno ah